Día. Día. ¿Qué haces acá? ¿Te volviste loco? Ahorita viene Pina y nos pregamos todo. ¿Qué pasa? Calmate. Tengo algo muy importante que decirte y ya no aguanto más. Ya, pero qué tienes que decir acá, justo ahorita, así, de la nada, en el cuarto y la chica que tienes. Escúchame, escúchame. ¿Qué pasa? Se trata de tu padre. ¿Mi papá? Andrea, tú, tu papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Jonathan, mi papá? Escúchame, escúchame. Dime, ¿dónde está? Tu papá está muerto. Fue Mauro. ¿Mauro? Él quiso obligarme, pero yo no lo hice. ¿Tú mataste a mi papá? No, 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 yo no lo hice. Fue Mauro. Pero tiene mis huellas en una pistola. Jonathan. ¿Tú mataste a mi papá? ¿Tú lo mataste? Tu conciencia no te deja en paz, ¿no?